Hola, bienvenidos. Yo soy María y esta es mi cocina. Hoy estoy comenzando un nuevo proyecto incentivado por mis familiares y amigos donde quiero compartir con ustedes mi forma de elaborar diferentes platos de la comida cubana. Para que este proyecto sea exitoso voy a necesitar de tus comentarios, de tus sugerencias y por supuesto de tus likes. Hoy vamos a hacer croquetas de pescado, deliciosas y fáciles de hacer, crujientes por fuera y muy suaves por dentro. Bueno señores, manos a la obra. Vamos a utilizar para la elaboración de este plato 6 filetes de tilapia previamente alineados con sal y pimienta, una taza de caldo de pescado, un pimiento rojo y 4 dientes de ajo. La base de esta croqueta es la salsa bechamel. Para hacer esa salsa bechamel vamos a usar 3 tazas de leche que tienen que estar a temperatura ambiente, base de media de mantequilla, una cebolla blanca mediana, una cucharadita de nuez moscada, sal a gusto, una taza de harina de trigo y un limón que al final les digo para que lo voy a utilizar. Para el empanizado utilizaremos una taza de pan rallado y un huevo. Y por supuesto durante toda la elaboración de este plato vamos a estar utilizando aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es tomar el ágil rojo y picarlo en pedazos pequeños. Vamos a utilizar el ágil rojo. Es muy importante quitarle al ágil estas esquinas blancas que tiene porque esto le da sabor amargo al sofrito que vayamos a hacer. Vamos a retirar con mucho cuidado toda esa parte blanca y ya lo tenemos listo para picar. Tómese su tiempo para hacer esto, para que queden bien pequeños los pedacitos. Ya que tenemos listo el ají y el ajo, vamos a sofreír los pescados. Para ello vamos a poner aceite de oliva y encender el fuego. Ya tenemos listo el ají y 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 el ají. Ya tenemos el aceite caliente, vamos ahora a colocar los pescados. Gracias. Vamos a dar los pescados por alrededor de un minuto, un minuto y un minuto. Un minuto y medio más o menos hasta que se doren por cada uno de sus lados. Ya el pescado está bien dorado, vamos a abrir un gatito en el centro, un espacio y ahí vamos a colocar el ajo machacado. Vamos a tratar de incorporar el ajo machacado. Vamos a colocar el pescado con el ají y con el ajo. El pescado como es una masa tan suave, él mismo mientras se está sufriendo se va a desbaratar. Ya está bien sofrito, ahora vamos a añadirle el caldo de pescado al pescado que está sufriéndose con el ajo y el ají y lo vamos a dejar que se cocine por alrededor de unos 7 minutos. Aquí en este momento le vamos a bajar el fuego, fuego medio bajo y lo vamos a tapar. Mientras se está cocinando el pescado vamos a picar la cebolla para comenzar a hacer la cebolla para comenzar a hacer la cebolla para comenzar a hacer la cebolla. Entonces saquen los que hayan quedado un poquito grandecitos los pueden sacar. Ya el pescado lleva cocinándose 7 minutos, vamos a apagarlo y vamos a comenzar a hacer la salsa bechamel. Para ello ya tenemos listo aquí un caldero. Vamos a depositar la mantequilla y vamos a encender el fuego a fuego medio. inmediatamente que empieza a derretirse la mantequilla y aquí tenemos que ser cuidadosos porque la mantequilla no puede hervir. La mantequilla tiene que irse derritiendo a fuego lento. La empezamos a mover hasta que se derrite completa porque tenemos que lograr que se derrita pero que no hierva para que no pierda su sabor. Ya está completamente derretida. Ahora vamos a depositar en la mantequilla la cebolla que picamos. Y la cebolla va a estar por alrededor 5 minutos a fuego lento hasta que se ponga transparente. Ya la cebolla está lista, está perfectamente translúcida. Vamos a adicionar ahora la harina. Vamos a tamizarla por un colador para que nos quede uniforme sobre todo la mezcla de la mantequilla con la cebolla. Y vamos a estar removiendo todo el tiempo hasta que se forme como un engrudo. Después que logramos formar el engrudo, vamos a estar moviéndola constantemente por cerca de un minuto más o menos para que la harina se cocine. Está perfectamente hecho de engrudo, es una masa compacta. Y ya es momento de ir adicionando poco a poco la leche. Cuando estemos echándole la leche hay que estar moviendo constantemente. No se puede dejar de remover en ningún momento, hay que estar removiendo constantemente. Es hora de ponerle la nuez moscada. Vamos a batir bien, que se mezcle bien. Inmediatamente vamos a colocar el pescado que teníamos. Y vamos a unirlo completamente que quede bien unido. Ya todo está unido, perfectamente unido. Y ahora vamos a estarlo cocinando hasta que cuando pasemos la cuchara sobre la mezcla hasta el fondo, veamos el fondo del caldero. Vamos a probar el punto de sal. Necesita un poquito más de sal. Vamos a añadir. Y vamos a remover bien. La masa está suave, pero ya se despega completamente del fondo y de las paredes. Ya está lista. Y ahora vamos a bajar la candela bien bajita, un momentico. Vamos a añadir ahora el ingrediente secreto de la receta de mi mamá. No es más que ralladura de limón. Vamos a rallar un poquito de la cáscara de este limón y se lo vamos a añadir ya que ahora al final. No es mucho lo que necesitamos. Es un poquito. Aquí está. Y vamos a unirlo completamente. Miren como está esa masa. Y tiene un olor que se va a solar. Ya la masa está lista. La vamos a depositar ahora en una bandeja para dejarla que se enfríe muy bien. Y ahora, con un plástico, vamos a preparar esa masa. Es muy importante que el plástico lo pique más grande que la bandeja. Porque no es cubrir el borde de la bandeja, sino es cubrir la masa. Para que la masa no haga costra dura mientras se esté enfriando. O sea, para que guarde la humedad. O sea, para que guarde la humedad. Colocamos ahí. Lo vamos a picar más grande. y lo pegamos con mucho cuidado a la masa, de manera que todo quede bien cubierto. Y que quede bien pegadito. Ya nuestra masa está lista. Y ahora la vamos a dejar reposar hasta que se enfríe bien. Ya la masa está completamente fría. Ahora la vamos a llevar al refrigerador por 4 horas como mínimo. Eso es lo que pueden hacer el día anterior y dejarla toda la noche en el refrigerador, como ustedes gusten. Ya pasaron las 4 horas. Vamos a sacar la masa del refrigerador. Ya estamos listos para comenzar a moldear nuestras corbetas. Voy a usar una boleadora de helado. Hay personas que usan cucharas, hay personas que la toman con la mano. A mí me gusta usar la boleadora por una razón. Para que me queden todas lo más parejitas posible. Es muy fácil. Tomamos cada una, vean. La tomamos, ahí. No sé si pueden apreciar, pero la masa, cuando la colocamos aquí, que estaba terminada de hacer, estaba como menos densa, ¿verdad? Pero ahora el frío ayudó a que se pusiera más durita y va a ser más fácil el trozo de moldear. Por eso es que hay que ponerla en el refrigerador por, como mínimo, 4 horas. y ya está. Vamos a ponerla en el refrigerador por el refrigerador por el refrigerador. Vamos a empezar el proceso de moldear y empanizar las croquetas. Para ello vamos a necesitar un huevo, lo tenemos aquí, así, vamos a partirlo, lo vamos a batir, no lo vamos a batir mucho para que no haga como si fuera espuma de merengue, nada más que vamos a unir, como para unir la clara con la yema, y le vamos a adicionar un poquitico de agua, una cucharada más o menos, no mucho más, y ahora esto va a ser a gusto del consumidor, si quieren le pueden poner un poquitico de sal al huevo, a mi me gusta ponerle un poquito de sal, y vamos a colocar nuestro pan rallado sobre un plato, a este plato le puse un plástico arriba, esto es para ayudarme a la hora de empanizar la croqueta, si no me cubre bien el pan de la croqueta, con el mismo plástico lo puedo cubrir, creo que este es el proceso que menos me gusta cuando hago croqueta, fíjense que como la masa está fría, no se pega mucho a la mano, se va a pegar siempre hace un poquito, pero no tanto, la pasamos por aquí, y la vamos a colocar aquí, ya después que tiene el pan encima es más fácil de acomodar, ya tenemos nuestra primera croqueta, traten siempre de que la ralladura de pan que utilice sea lo más finita posible, porque eso hace que la croqueta quede más bonita, se vea más bonita a la hora de freír, ya terminamos de moldear y de empanizar las croquetas, vamos a ponerla en el refrigerador por 5 minutos. Ya estoy calentando mi aceite a fuego alto, ahora voy a probar con esta bolita de la misma masa de las croquetas, voy a tirarle en el aceite, si está listo ya para freír, que va a suceder, que la bolita va a subir, vamos a probar, ok, ya la bolita subió, quiere decir que el aceite está listo, vamos ahora a bajar un poquito el fuego y ya podemos ir colocando las croquetas adentro, las croquetas deben colocarse una por una y dar un espacio como de 2 o 3 segundos entre una y otra, importante no las tiren, las croquetas hay que ponerlas con mucho cuidado para que no se debaraten y no pierdan su forma, y en cada una no pongan más de 4, 4 es suficiente para que se frían bien y queden, no pierdan la forma y queden bonitas. ¿Hasta cuándo vamos a freír las croquetas? Hasta que las veamos con el dorado que nos gusta, apenas nos tengan el color que nos gusta a nosotros, las vamos a sacar. Ya pueden ver que están casi listas. Las vamos a sacar y las vamos a colocar sobre un papel toalla para que absorba la grasa extra que les queda. Ya tenemos las croquetas listas, están doraditas, calienticas y huelen delicioso. Vamos a hacer la prueba, a ver como están por dentro, si pueden ver, vamos a probar una, miren la masa está suave, vamos a probar, realmente están deliciosas. Vamos a acompañarla con una buena copita de vino. Si les gusta su video, si logran hacer la receta, denme un like, hagan sus comentarios, déjenme sus sugerencias y nos vemos en el próximo. ¡Salud!